Te presentamos Comparte tu Magia, una serie de historias con el toque secreto de Galletas Ducanes. Soy María Angélica Sánchez, directora ejecutiva de la Fundación Recupera tu Silla. Lo más impresionante siempre es ver la emoción, la felicidad de estos niños. Una vez se me dicen, me cumpliste un sueño o a partir de este momento no la voy a olvidar nunca. Yo creo que ver esa emoción, esa felicidad, esos abrazos, esas sonrisas, esa alegría que ellos manifiestan en cada entrega para nosotros es completamente inolvidable. Empezamos restaurando muebles como una acción por el medio ambiente. Posteriormente empezamos a vincular personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado a quienes les enseñábamos oficios para restaurar. Y un día, una tarde, uno de ellos me dijo, ve por qué no arreglamos unos pupitres y los llevamos a un colegio lejos, en otro municipio, en otro lugar. Es que nosotros, pues cuando estábamos en el colegio, en Barranco de Loba, no teníamos pupitres. Empezamos creyendo que 15 mil niños necesitaban una ayuda, un pupitre donde escribir y hoy nos damos cuenta que son cerca de dos millones quienes necesitan un aula de clase. A la fecha Recupera tu Silla ha logrado beneficiar a cerca de 2.700 niños con un pupitre y un kit escolar. Son zonas muy lejanas, muy apartadas y golpeadas por el conflicto armado, como Tumaco, el Catatumbo, el Guaviare, la Guajira, el Amazonas. Pues son zonas que de alguna manera requieren asistencia humanitaria y muchas de ellas han sido decretados como zonas de emergencia humanitaria por la ONU. Construir muchísimas soluciones para hacer un mundo mejor, ese es nuestro toque secreto. Ingresa a www.ducales.com.co y conoce más historias de magos que le ponen a la vida su toque secreto.